¿Cuáles son las tendencias actuales de la colaboración científica? ¿En dónde estamos? ¿Cómo nos ubicamos? ¿En qué piso nos encontramos a día de hoy al momento de hablar de colaboración científica? Bueno, Elías, muchas gracias por la invitación a este foro. Quisiera saber si puedo presentar mi pantalla. O sea, si vamos a proyectar, no mi imagen, sino si puedo pasar una lámina ahí mientras que hablo. Lo dudo. Si quieres, hagamos interactividad. Mándalo a través de Twitter. Que nosotros, de todas maneras, estamos compartiendo esa lámina y esa información que mi equipo lo tiene. Y las personas pueden ir, digamos, teniendo acceso a esa información. Para esta respuesta voy a hablar de las láminas 2, 3 y 4. Perfecto. Para los participantes, si tienen interés eventual en los enlaces de los documentos que menciono en esas láminas, no tienen más que expresarlo. Y yo con mucho gusto, si tengo sus correos electrónicos, les estaré enviando los enlaces o la presentación que tiene una vez, los hiperenlaces a todo lo que voy a hablar. De todas maneras, Luis, si tú quieres, me mandas la URL de esa presentación y yo con gusto también la puedo mostrar. Tienes en la conversación en Skype, una conversación anterior, hace una media hora, te envié el enlace a la presentación en YouTube, si es que la quieres tener ahí a la mano. Pero en todo caso voy a hablar ahora de lo que sería la lámina 2, si es que la están proyectando tu equipo. Y qué es el problema de la colaboración y el reto que tenemos por delante. ¿De qué estoy hablando? Yo creo, y me traigo a decir en este foro que es muy latinoamericano, aunque en el panel tengamos a dos europeos, que la cultura latinoamericana es demasiado vertical y demasiado de los jefes y los subordinados. En una cultura así se hace muy difícil colaborar y resulta que el reto que tenemos por delante es que el mundo está aprendiendo a colaborar aceleradamente y yo lo que presento en esa lámina que ojalá que les estén mostrando y que quería mostrarles por acá. Estoy en ello. En los estudios científicos, sobre todo en las ciencias sociales, el problema de las investigaciones que tienen que integrar conocimientos e incidir en la toma de decisiones, donde ya no solamente se mezclan investigadores, sino se tienen que colaborar los investigadores con las tomadoras de decisiones. Incluso se habla hoy en día de una nueva ciencia, la ciencia de los equipos de investigación. Casi toda esta literatura está en inglés, por eso la he puesto directamente en inglés. Y cuando uno busca en Wikipedia en español, y ya nosotros nos hemos referido al fenómeno de que Wikipedia en Latinoamérica se ha desarrollado muy poco, los profesores le tienen desconfianza, no construimos artículos para Wikipedia. Y por ejemplo, para dar un ejemplo a la audiencia, Suecia, con solo 7 millones de personas que hablan sueco, tiene más entradas en Wikipedia que todos los artículos que se han publicado en español, incluyendo toda Latinoamérica y España, obviamente. De manera que el uso de la wiki como sistema colaborativo para intercambiar información es abierto en otras culturas y en las nuestras se dificulta. Pero el hecho cierto es que el siglo XXI es el siglo de la investigación colaborativa. Eso tiene unas bases, hasta políticas en un momento determinado, se llegó a la conclusión de que no se podían tomar decisiones de política pública que no estuvieran basadas en realidad, en investigación. Demasiadas veces se toman decisiones de política pública sobre la base de, a mí me parece, yo creo, cuando yo era chiquito me pasó esto, y eso lo que lleva es a error tras error, que hace que en nuestros colectivos, en nuestro medio, haya mucha desconfianza hacia la toma de decisiones de políticas públicas, pero sobre todo porque no están basados en proyectos de investigación. De manera que lo que tenemos como reto es ya salirnos de estas culturas nacionales, de las cuales estamos muy orgullosas y son una realidad, y hacer un híbrido, manejar la cultura hacia lo que es la cultura computacional y lo que es la cultura colaborativa. E internet es una gran estimulante de culturas colaborativas cuando logramos salirnos de las escalas de picoteo donde uno no le lleva a la contraria al superior, donde uno no opina distinto. Toda esta nueva manera de ver las cosas que llevan a conocimientos compartidos y hasta nuevos sistemas económicos, como se muestran en esos dos libros, el de conocimiento compartido del 2015 y el de Wikinomics, muy famoso de Taxco de Willis en el 2008, se reflejan, ya para concluir estos primeros cinco minutos, en la educación. Todo lo que es la globalización, internet y el cometivismo, yo me imagino que todo este público ya conoce muy bien lo que es la clase invertida y la Khan Academy, pero déjenme decirle que en los cursos de posgrado que he dicto en varias universidades, entre las primeras preguntas que le hago a los doctorantes, es si tienen claro el concepto de clase invertida, si tienen claro lo que es la Khan Academy y más de la mitad me dicen al principio del curso que no lo tienen claro. O sea, no estamos todavía inmersos en una cultura computacional, mucho menos una cultura colaborativa y el futuro es conectado. Ahí hay un libro del 2009 escrito por un médico sociólogo y por un sociólogo computista de cómo que tus amigos estén enfermos afectan, me afectan a mí, me deprimen. Imagínate tú. Toda la investigación hoy en día es colaborativa, todo va hacia un espacio colaborativo, sobre todo investigación. Entonces el gran reto que tenemos en América Latina es garantizar que nuestros estudiantes candidatos doctorales, nuestros estudiantes candidatos a maestrías que tienen que hacer investigación, no solamente hagan tesis de excelencia en sus campos académicos donde están haciendo su doctorado y maestría, sino que aprendan a colaborar con otros investigadores en el mismo campo, en otras universidades, o con investigadores de otras disciplinas para hacer investigaciones interdisciplinarias. Porque todo esto a lo que está llevando es a una crisis de la gestión universitaria, de cómo se manejan las universidades y a nuevos sistemas como son los MOOC, que yo los llamo CAM, el curso abierto masivo en línea, que todavía no son rutina, todavía no son costumbre, todavía no son normales en nuestro medio. Ese es el problema que tenemos por delante América Latina y que tenemos que tratar de resolver. Muchísimas gracias Luis, yo creo que nos abre un interesante campo de micrófono, gracias. Nos abre un interesante campo, sobre todo porque a continuación le doy la palabra a Mari Carmen Galve, que se ha venido tratando también desarrollando muchos MOOCs, muchos CAMEL, como le llaman Luis. Muchas gracias Elías. Buenas tardes a todos. Un poco en la línea de lo que ha dicho también Luis, relacionado con cómo debe modificarse el panorama de la colaboración científica y también cuál es la tendencia a seguir. Es cierto que durante muchísimo tiempo ese tipo de colaboración, ese tipo de trabajo a nivel universitario ha sido muy vertical y sobre todo se ha centrado mucho en la colaboración en entornos conocidos y con grupos de investigación conocidos y en proyectos preparados previamente siempre dentro del mismo marco, incluso dentro de la propia universidad. La tendencia yo creo que en los últimos años, y que también está siendo promovido por las propias universidades, por las propias instituciones, es empezar de alguna manera a internacionalizar esa colaboración y hacerlo siempre pensando sobre todo en quién va a venir después, en todos los estudiantes que en un futuro podrán trabajar en esos proyectos de investigación o que podrán realizar estudios de posgrado. En los últimos años ha sido complejo porque a muchos niveles, en particular a nivel europeo, ha habido un descenso enorme de fondos para este tipo de acciones, en especial en los fondos de investigación, que han dificultado muchísimo la puesta en marcha de iniciativas, que han dificultado muchísimo los proyectos en colaboración y que además han llevado a que se produzca otro fenómeno que no lo considero negativo, pero que también podemos hablar luego de él, que es una especie de proceso de mercantilización de la investigación con la introducción del marco de las empresas dentro de algunos proyectos de investigación, que como os digo no tiene por qué ser negativo, pero que ha variado un poco el objetivo y la forma de trabajar, también las costumbres de quien desarrolla ese tipo de proyectos y nos abre nuevas formas de iniciar las investigaciones. Esa dificultad además, que ha sido añadida, la de la escasez de fondos, que esperemos que en un tiempo breve también se pueda subsanar, ha llevado a los investigadores docentes, porque no podemos olvidar que quien realiza normalmente la colaboración científica, quien realiza las investigaciones, suelen ser los docentes. Existen perfiles investigadores en las universidades, pero no son tampoco los más habituales. Entonces, los docentes tienen esa doble versión, esa doble vertiente, que en muchos casos está derivada en una obligación, que además suele terminar en cierto grado de estrés, porque tienen la obligación no solamente de impartir docencia, sino de realizar determinado tipo de niveles y de paremos de investigación. Esa es una de las cuestiones que yo creo que debería de ser tendencia en este ámbito, la de que la colaboración científica y la participación en proyectos de investigación sea para todos los docentes que trabajan dentro de ella, de alguna manera liberada de parte de las funciones docentes, para permitirles en algún punto no dejar de ser docentes, pero sí poderse dedicar al ámbito de la investigación de una forma más continuada, sin que sus obligaciones docentes se vean mermadas y poder hacerlo de una forma que les facilite tanto los viajes como la participación en otros proyectos en otros países y de esa manera también se vaya ampliando los procesos de internacionalización. Como decía Luis, han surgido iniciativas nuevas. Cuando ha citado la iniciativa de los MOOC en nuestra universidad, recientemente acabamos de abrir una plataforma de MOOC que se denomina URJCX y es curioso que con la puesta en marcha de varios de los cursos gratuitos y que podéis ver en cualquier momento si lo deseáis, nos han llegado propuestas para proyectos de los lugares más impensables. Dos de los lugares más impensables y que ahora están siendo foco de participación para investigaciones y donde sorprendentemente empieza a abrirse campos son precisamente, en el caso de España, por ejemplo, desde China y desde India. Y es muy elevado el número de peticiones que llegan, incluso de peticiones de contactos, de grupos de investigación y de proyectos ya formados para poder colaborar. Entonces, bueno, en esa línea yo creo que si estamos hablando de tendencias, pues podemos señalar dos. Una, que la internacionalización de la colaboración sea un hecho real y que empiece a trabajarse de una forma más abierta. Y dos, que los fondos que se dedican a ello, sobre todo desde el punto de vista institucional, empiecen a ser reales y no solo que retomen lo que había antes, sino que además lo refuercen muchísimo más. Muchísimas gracias, Enrico. Yo creo que tienes bastante tela que cortar. Sí, bueno, gracias. Antes de todo, agradecer rápidamente a Elia por la invitación. Y bueno, a partir de lo que se está haciendo en Italia y cómo se están desarrollando estos temas, es que hay dos principales enfoques, como ya me han adelantado. Es que hay el primero, el enfoque de los estudiantes, y el segundo, el enfoque de los docentes. Porque sí, estamos en una época de cambio de códigos y de cultura computacional, es verdad. Pero tenemos un problema muy grande, que es lo de la alfabetización. Esto lo tenemos en Italia, muy claramente, como en otras partes. Como la misma Unión Europea, ya nos dejó claramente en los años 2000, que por lo menos en los próximos 10 años, entonces para el 2010, teníamos que llegar ya a tener competencias, y entre estas también la competencia digital. Ahí cabía la alfabetización. Aún estamos desarrollando ese tipo de alfabetización, y es necesario poner en marcha diferentes prácticas, docentes y estudiantes. Porque los docentes razonan de formas muy diferentes. Además, existen los ejemplos de las clases invertidas y todo. Es que hay diferentes necesidades para compartir la ciencia, para compartir también trabajo científico, y para permitir que se interactúe a nivel de persona mismo. Porque otro aspecto que se está perdiendo es el nivel mismo y el sentido de la persona, en el contexto electrónico y en el contexto digital. Entonces, a partir de esto, se desvaloran a veces los trabajos científicos, como a lo contrario consiguen llegar a un valor aumentado, a un valor que puede permitir, a través de las posibilidades ofrecidas por Internet, de compartir trabajo, de llegar a personas que nunca hemos pensado en el momento en que hemos redactado ese artículo, o ese proyecto, o ese tipo de investigación. En Italia, lo que estamos desarrollando, en específico desde la Universidad de Campus, donde yo trabajo directamente, es el nivel de internacionalización, pero también estamos mejorando las plataformas para interactuar con los estudiantes. Estamos utilizando muchas plataformas muy conocidas, como los wikis, o como las mapas conceptuales. Intentamos trabajar de forma compartida a través de los foros, y a través de las otras plataformas que la misma plataforma académica puede implementar, y pueda permitir desarrollar. Y así que, cada vez que nos interactuamos entre docente y estudiante, estudiante y docente, perdiendo también el valor de los roles, porque es algo que hoy en día tenemos que perder, tenemos que asumir nuevos hábitos de personas mismas, que quieren compartir ciencia, que quieren compartir contenido, ya no más herramientas. Y entonces, estamos valorando, como vosotros estáis valorando hoy y mañana también, la calidad, el cambio de la mentalidad de las personas, de los docentes, y la posibilidad misma que permiten los nuevos códigos y las nuevas formas de entender las mismas humanidades digitales. Porque en Italia, por lo menos, hay un cambio muy fuerte, donde las mismas ciencias sociales y ciencias humanas se están uniendo en las humanidades mismas digitales, en un sentido común, que sería lo del desarrollo de plataformas electrónicas y científicas para la mejora, tanto de la educación, cuanto de la comunicación a nivel social. Y entonces, a partir de la verticalización inicial de la relación docente-estudiantes y asignatura, se está llegando a un nivel más horizontal, donde se pueda trabajar compartiendo el conocimiento a partir de esa posibilidad nueva de juntarse en nuevas plataformas también de humanidades digitales. Gracias. Bueno, perfecto. Yo creo que sí nos dan, por lo menos, luces en esta primera parte de la intervención. Ya vemos que Luis poco a poco se está adentrando al mundo digital y nos va a dejar ver su rostro. Perfecto, mira. Y Enrico también, ya poco a poco. Ya han perdido la vergüenza. Perfecto. No, y en principio, creo que nos da mucho pie porque nos dan algunos referentes. El cambio de paradigma de la enseñanza, de cómo entendemos la relación entre pares y la internacionalización, son elementos que yo, digamos, salvo sobre todo. Pero teniendo en cuenta la experiencia que cada uno tiene desde los referentes de trabajo que actualmente han venido llevando a cabo y los otros, en otros años anteriores, obviamente. ¿Cuáles serían las fortalezas y debilidades alrededor de la colaboración científica? Ampliaría la pregunta, no solamente en América Latina, sino en Iberoamérica como tal. Porque no es lo mismo colaborar científicamente en el mundo aglosajón que en el mundo iberoamericano. O sea, ¿cuáles son los pros y contras que han venido teniendo ese proceso de aprendizaje diario que cada uno ha llevado a cabo? Luis. Perfecto, Elías. Mira, la verdad es que antes estaba tan pendiente de apagar el micrófono que no prendí la cámara. Pero yo sí le pediría a quien esté en los controles que pase mi lámina número 5. Ahí hay una frase de un distinguido hombre, un pensador venezolano ya fallecido, Artur Lugar Pietri, que comentaba sobre Simón Rodríguez, que fue el maestro del Libertador y que le hablaba al Libertador, estamos hablando de hace 200 años, en los términos que están en la lámina. Lo voy a leer, aunque no sé si ustedes las estén viendo. Y fue entonces cuando dijo que no podíamos hacer repúblicas sin republicanos. Estamos hablando de Simón Rodríguez. No podemos hacer repúblicas. Estábamos creando repúblicas en toda esta parte del mundo de Sudamérica, pero no teníamos republicanos. Y la respuesta se la daba el mismo. Vamos a ser los republicanos. ¿Y dónde se van a ser esos republicanos? En el único lugar que se puede hacer republicanos, que es en la escuela. El problema es que si los docentes en la escuela tampoco tienen una mentalidad republicana, es difícil pasar valores que no se tienen cuando tú eres docente. ¿Por qué hablo de esto y lo meto en un tema tan complicado? Porque yo creo que si estudiamos la historia de América Latina, es recurrente la búsqueda de esos líderes absolutos que lo saben todo, que tienen toda la respuesta. Síganme y verán. Y es recurrente la acumulación de fracasos y de búsqueda de nuevas alternativas. Porque realmente lo que pareciese ser necesario en nuestros ambientes es aprender a colaborar de ciudadano a ciudadano para juntos todos en un progreso permanente ir construyendo nuestras sociedades. No buscar a salvadores de la patria que aquí o allá en diferentes oportunidades se van presentando. ¿Cuál es la característica de los programas doctorales latinoamericanos? Y aquí cito una frase que se le atribuye a Einstein, pero la verdad es que yo nunca he logrado encontrar cuándo y dónde la dijo. Pero en todo caso la frase no deja de ser muy inteligente. Locura es hacer lo mismo, una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes. Y no estoy aquí hablando de los procesos políticos que me acabo de hacer referencia, sino a que no vamos a tener posgrados de excelencia en el mundo actual haciendo los mismos posgrados que estamos haciendo en los últimos 200 años. Que aprendemos una nueva técnica y la llevamos, pero tenemos una escala de autoridad donde uno de niño aprende a hacer todo lo que la madre le dice, luego un poquito más adelante aprende a hacer todo lo que el profesor le dice y luego después en el trabajo aprende a hacer todo lo que el jefe le dice. Pero sin poder nosotros buscar nuevos conocimientos, conocimientos alternativos y armar equipos distribuidos. ¿Qué quiere decir distribuidos? Que cada quien sabe lo que sabe y entre todos construimos nuevas realidades. No grupos donde hay un jefe que sabe y distribuye. Esos son equipos distributivos que distribuye el jefe conocimiento para que los demás adquieran. Los currículums siguen siendo sectoriales. Los participantes de nuestros cogrados siguen siendo docentes en ejercicio. Y usted nos preguntaba acerca de lo positivo y lo negativo de nuestras realidades. Yo estoy diciendo una realidad que es negativa, que es que tenemos que lograr salirnos de esas estructuras verticales de autoridad para aprender entre todos a buscar conocimiento. Y eso implica aprender a trabajar en equipos, en equipos modernos que tienen un propósito común que tenemos que tener claro todos desde el principio. Cada quien tiene un rol que cumplir. Distintos, distribuidos. Hay liderazgos aceptados donde la estructura se basa en cooperar. No que usted es jefe porque le toca, sino usted es jefe porque es el que mejor nos coordina con el que mejor nos llevamos. Planes y métodos efectivos. Relaciones sólidas entre los miembros basadas en compartir mucha comunicación e información. No callarnos frente al jefe y cuando no está enfrente, murmurar y una excelente comunicación. Todo eso lo permite Internet. No porque Internet nos haga distintos. Y cuidado con esto. Internet no nos va a cambiar la cultura. Internet no nos va a ser eficientes de inmediato. Internet lo que es, y esto lo entienden muy bien los que estudian química, es un catalizador para hacer las cosas más fáciles. Pero tenemos que estar nosotros conscientes de lo que queremos hacer. Tenemos que estar conscientes de dónde queremos ir. Y entonces sí, utilizar todas las cosas positivas de nuestra cultura. La creatividad del latinoamericano, las iniciativas del latinoamericano, la manera de convivir y llevarnos agradablemente bien cuando nos entendemos de los latinoamericanos para hacer equipos muy eficientes que se basen en mucha comunicación y donde los liderazgos sean en función de los problemas que vamos resolviendo. Solo si hacemos eso, vamos a llegar adelante. Pero si tratamos de mantener aquella imagen de autoridad donde el jefe lo sabe todo y lo que no sabe es porque no es importante. Donde los jefes ordenan todo y si usted no me duele eso, me lleva a la contraria, está listo, usted jamás va a pasar, jamás va a seguir adelante. Mientras que sigamos eso, no vamos a poder tener las instancias colaborativas que nos ayuden en una forma positiva construir colaboración. Y esto no se aplica solo a lo internacional. Vamos a ser sinceros, esta cultura se aplica incluso y ha sido, por ejemplo, muy analizada en la universidad chilena al fenómeno de la insularidad. El problema de que no colabora una facultad con otra, no colabora una universidad con otra dentro del mismo país, no colabora una agencia del gobierno con otra agencia del gobierno. Y si no tenemos conciencia de ese problema, no vamos a poder usar eficientemente las herramientas cibernéticas, las herramientas digitales para atacar problemas de la vida real y resolverlos vía la investigación. Eso sería todo por ahora. Apago mi micrófono y mi video. No, tranquilo, te seguimos viendo y tranquilo que te estamos siguiendo con la presentación. Todos pueden ser testigos de ello. En principio, yo creo que nos da... Creo que el orden está muy bien. No es porque lo haya establecido yo, sino porque además Luis es una persona disruptiva, por así decirlo. Entonces, ¿qué opinión tiene Mari Carmen? Pues lo cierto es que todas las consideraciones que ha hecho Luis en general coinciden con las que yo tenía planteado hacer y que han sido fruto, bueno, de lo que todos a lo largo de las anteriores semanas he podido leer y ver sobre la investigación en Latinoamérica. Algunas de las cuestiones que le ha dicho son clarísimas y salen en todas partes. A mí me han sorprendido datos, el otro día consultando la web of science, precisamente, y viendo que el nivel de publicaciones científicas había ascendido muchísimo, desde los años 80, casi en un 90%, había habido un incremento exponencial dentro de toda la publicación científica en Latinoamérica. Me sorprendía, por ejemplo, que la colaboración científica, en su gran mayoría, en más de un 14 o 15%, estaba dirigida exclusivamente a los Estados Unidos, por ejemplo, mientras que un 7% estaba dirigida a España y solo menos del 4% estaba dirigida a otros países de Latinoamérica. Me resultaba sorprendente porque precisamente uno de los mayores problemas que hay en Europa a la hora de colaborar desde el punto de vista científico con otros países es el idioma. La dificultad de que si no conoces el inglés pues no te puedes mover en proyectos de investigación de otros países, pero aquí está bastante más sencillo en general y me sorprende, sobre todo, esa mirada que yo, la mirada hacia Estados Unidos que también sí que la he podido ver cuando he trabajado en proyectos aquí y que parece clara, además, en todos los países. También me resultaba curioso y creo que él también lo ha dicho, como muchas de las investigaciones y de las publicaciones que hay en torno a esto hablan de la endogamia que existe en general en todos los centros de investigación y en todas las universidades, tanto a la hora de poner en marcha proyectos de investigación como a la hora de salirse de los propios esquemas establecidos en las organizaciones para que esos proyectos luego tengan proyección tanto internacional como dentro del mismo contexto. En los mismos países incluso resulta muy difícil la colaboración entre distintas universidades. Sin embargo, por ejemplo, como Fortaleza, creo que sí es importante señalar que existe muchísima motivación y que existe un personal en general dentro de los equipos de investigación más joven en muchos casos de lo que es en Europa y que tiene tendencia a fomentar ese tipo de proyectos y ese tipo de trabajos. Existe una escasa financiación todavía, la inversión no es toda la que, en principio, con los recursos que hay y con la capacidad de trabajo que puede haber, no es la que debería ser y las inversiones suelen ser limitadas y no varían mucho de unos a otros países. México es uno de los países que más lideraba la inversión, Chile también, Colombia estaba un poco en el centro de las... en una parte intermedia, pero no era demasiado elevada ni tampoco había subido demasiado en los últimos años. Y sí que es cierto que hay otro punto que a lo mejor dificulta más ese tipo de colaboración entre los países latinoamericanos que es una desigualdad muy importante entre los sistemas universitarios de unos y otros países. O sea, existen grandes diferencias entre unos y otros sistemas educativos que probablemente hacen todavía más complejo el hecho de que pueda haber desde intercambio de estudiantes o de investigadores o de proyectos de investigación. El no conformar políticas comunes a la hora de pensar en los planes de estudio en algunos casos, incluso dentro de los mismos países, aplicarlo a diferentes centros de estudios superiores, pone muchas trabas a que esa forma de trabajar pueda de verdad ser palpable y que los investigadores puedan iniciar procesos en otros países o dentro de otros centros, dentro de sus propias universidades. Y en general, pues bueno, existe también, lo cierto es que, como os decía, una mirada hacia Estados Unidos que yo no creo negativa. Yo he tenido la oportunidad de participar aquí en un proyecto de investigación y hubo cosas que sí que me sorprendieron. No por nada en particular, sino porque me agradaron. Me agradó muchísimo la capacidad de trabajo en general en cuanto a la búsqueda de información, la capacidad para la búsqueda de soluciones, además, la efectividad a la hora de desarrollar los proyectos de investigación y sobre todo la extraordinaria relación que se mantiene con empresas, que como os decía al principio, no es que sea una cuestión negativa, al contrario, de hecho, la investigación debe ir muy orientada también a la parte empresarial porque es al final donde se ponen en marcha muchas de esas investigaciones. Y me pareció extraordinaria la forma en la que aquí se trabajaba con las empresas y cómo se colaboraba con ellas porque creo que es un punto importante y que puede favorecer muchísimo el desarrollo de futuros proyectos. Y poco más, en general, muy de acuerdo con lo que ha dicho Luis. Muchísimas gracias, Enrico. No, sin antes, me parecía interesante también el llamado que tú hacías y la reflexión que hacías sobre Easy Web Assigns. He hecho también algún tipo de escarceo un poco, digamos, más formal, por así decirlo, sobre la producción y la colaboración científica desde América Latina. Y es impresionante ver cómo en los últimos tres años la colaboración se ha quedado en el metadiscurso a partir de la producción intelectual porque la media de autores es de dos autores y la moda es uno. Eso es lo normal. Es decir, y además la producción, la mayoría de la producción viene de América Latina viene desde fuera de América Latina. Es decir, la construcción de América Latina la están haciendo desde los centros de investigación extranjeros al mismo espacio de análisis. Cosa que no sé cómo hacer y eso también dándole pie también a Enrico de cómo bajar a tierra ese metadiscurso que muchos nos seguimos dando pero que pocos ejercemos eficientemente para sacar esos pros por en contra de esa debilidad. Enrico, Sí, gracias. Es que fortalece debilidades más o menos son la misma que ya Luis nos adelantó y también se han seguido explicando hasta ahora es que por ejemplo uno de los más grandes de la más importante y también que es necesario subrayar la debilidad es el idioma porque si por ejemplo yo parlase italiano probablemente necesitaría una dificultad de comprensión si yo hablaría como he hecho italiano probablemente se entendería menos de lo que he dicho respecto a ahora que estoy intentando hablar español lo mismo pasa con nuestro idioma porque cuando nosotros en Italia en el caso específico publicamos revistas científicas tenemos revistas muy sectorializadas y que publican en italiano o en inglés lo mismo pasa como se decía antes con el español y en la base de datos en el UOS y también con el desarrollo que está teniendo últimamente el ciber mismo se está notando un aumento de las revistas que hablan español porque es muy interesante como se está desarrollando lentamente pero se está desarrollando en principio el tema de la revista científica que de día en día se hacen más interdisciplinarias y es un ejemplo de esa interdisciplinaridad en la nueva base de datos la que creó hace poco tiempo Thomson Rutter hablamos de la ESCI la base de datos ESCI es una nueva base de datos que se fundamenta sobre la posibilidad de incluir revistas interdisciplinarias emergentes entonces que en teoría están bajo de evaluación pero que ya Thomson Rutter ha valorado como interesante para ese tipo de investigaciones para este tipo de base de datos entonces a partir de ese tema del idioma es muy interesante como también a nivel de Iberoamérica además que Latinoamérica se están desarrollando network se están desarrollando redes internacionales para establecer colaboraciones a nivel interdisciplinario un ejemplo de donde también yo hago parte y soy referente italiano es la RIUL la red internacional de universidades lectoras es un network en que también con el IAS y con otras universidades colaboramos y desarrollamos temas en idioma español y publicamos hacemos congresos conferencias más o menos en todo el mundo tenemos muchísimas universidades que hablan español aunque sean universidades rusas universidades de Francia universidades que pertenecen a países donde el idioma español teóricamente no tendría que pertenecer esto porque si nosotros buscamos también en la reciente modificaciones y podemos decir guerra entre idiomas que se está generando a nivel cultural en las mismas revistas científicas podemos encontrar a través de Google varios artículos entre estos problemas lingüísticos entre español e inglés entonces es muy interesante como esto se está desarrollando la fortaleza es que todos nos enriquecemos no podemos enriquecer desde las investigaciones que salen de otra parte del mundo cualquier sea porque podemos encontrar problemas podemos encontrar nuevas perspectivas evaluativas nuevas prácticas comunicativas o educativas que hasta ese momento probablemente no hemos tenido en cuenta ni hemos desarrollado por esta razón en Italia por ejemplo se está empezando a partir de final del mes de abril se empezará a desarrollar y a festejar los 30 años de internet en Italia porque a partir de los 30 años de internet en Italia se ha empezado un desarrollo tecnológico científico comunicativo y educativo que de otra forma no haría podido existir porque gracias a la colaboración que se ha activado a través de nuevas plataformas comunicativas interactivas que a veces excluyen personas pero otra vez son más donde se puedan incluir aunque en la universidad el tema es muy diferente por el lado docente e investigadores porque sabemos y conocemos como se decía antes que existen plataformas de colaboración científica pero ahí colaboran varias veces simplemente los grupos de investigación que ya existen sin hablar entre ellos así que muchas veces lo que pasa es que se reproducen mismas investigaciones porque no hay comunicación por esta razón otra de la teoría que se están desarrollando es la de la comunicación generativa entonces otra forma de desarrollo que permita la conexión la conectividad y la interactividad entre lo mismo científico y la persona que puedan estar interesada a las investigaciones tengo también la posibilidad y o rubo ese último minuto de ser fundador de otro network italiano se llama AIRI y como el otro es que se lo escriba aquí AIRI este sería una asociación internacional de investigadores italianos y ahí hemos armado una plataforma de tipo científico con un sistema muy innovador y novedoso de revisiones por pares para que se pueda permitir una comunicación científica que sea para todos una divulgación científica muy sencilla donde también el nivel de revisión por pares influya en todo esto esta es la razón porque la misma investigación científica la posibilidad de desarrollar proyectos de interés común en todo el mundo a nivel científico y también la forma de hablar o de escribir tendría de algún tipo adaptarse no bajar el nivel sino permitir que todo puedan entender lo que se está haciendo a través de otra forma de divulgación esta podría ser otra fortaleza que hasta ahora se ha quedado entre las debilidades gracias bueno te agradezco Enrico si nos puedes compartir las url que has hecho mención de las redes y con gusto la vamos socializando a través de twitter bueno la última ronda de preguntas creo que va un poco para cerrar todo el conjunto de ideas que ustedes han planeado planteando yo creo que es interesante sobre todo al momento de organizar ver que uno puede estar de acuerdo con diferentes personas en diferentes partes que finalmente hemos trabajado en conjunto pero que se generan estos espacios de diálogo en común para ello la última pregunta que daría sería retos que tenemos enfrente para promover la colaboración científica desde Iberoamérica y obviamente desde las áreas de investigación y docencia y desde las áreas estudiantiles también promovidos dentro de nuestros centros de investigación y espacios académicos ¿cómo se llama? Luis por favor somos todo oído ¿quiere que pase la diapositiva? ahora sí voy a empezar peleando para darle algo de animosidad a este encuentro porque estamos demasiado de acuerdo en primer lugar yo quisiera invitar a todos los que quieran leer cosas de las que yo he tratado acá tenemos un blog en ese enlace interconectados.org si lo meten en su buscador google pueden ahí encontrar muchos de estos temas tienen un excelente buscador una vez que están en el blog y pueden poner américa latina pueden poner el tema que quieran y van a salir las notas y las discusiones pero ¿por qué quería hablar de esto? básicamente y si la cabina me permite poner ahora la lámina 8 de la presentación que envié no sé eso está saliendo sí lo que pasa es que tú sigue hablando para yo pillar la última que le gusta mucho a Elías una vez la usé y él le gustaba que es que hay que convertir la información en conocimiento y ese conocimiento hay que convertirlo en creatividad si se dan cuenta son los mismos punticos que están en las tres láminas pero en uno lo que hay información aislada en la otra estamos uniendo todo eso para generar conocimiento y ahora es que tenemos que ser creativos y por qué decía yo que iba a empezar a llevar la contraria porque en mi país al menos y yo creo que es una constante latinoamericana producto de una cultura autoritaria a la cual ya me referí lo que es importante es ser investigador y el investigador es el que tiene resuelto el trabajo de ascenso y hay que tener un doctorado y para demostrar que eres investigador para poder ser decano o rector sobre todo en las universidades públicas y el que es docente bueno sí es importante y el que hace extensión bueno ese no encuentra y yo creo que el reto que tenemos por delante es cambiar el paradigma de la universidad la universidad no está hecha para que se den clases para que se haga investigación y para que se haga extensión la universidad la crea sobre todo países en desarrollo como los nuestros latinoamericanos para que movilice conocimiento en la sociedad y a veces usted moviliza el conocimiento dando una clase a gente que no tiene el conocimiento pero a veces tiene que crear nuevo conocimiento porque no se conoce de repente algo que se estudió en otras latitudes no resulta en nuestro medio y hay que investigarlo y a veces el grave problema es como llevar ese conocimiento discutirlo con la comunidad y lograr que la comunidad lo asuma una pregunta para todos los que están en este auditorio ¿cómo está el problema del embarazo precoz en su país? y es que no se sabe en el mundo cómo prevenir el que las niñas queden embarazadas o es que es un problema económico que no tienen cómo comprar o es educativo y no se les enseñó prevención a tiempo o es un problema sociológico y en el barrio en la comunidad de segunda el poder la madre está orgullosa de que la niña sea la novia del poderoso porque le da a ella seguridad hemos estudiado eso lo hemos arreglado qué tanta información tenemos qué tanto conocimiento y cómo hemos usado nuestra creatividad para llevar solución a los problemas de la sociedad desde nuestro medio yo creo que en el fondo lo que tenemos que estar pensando es cómo generar estrategias estrategias para llevar conocimiento a nuestras sociedades y aprender obviamente y tiene que ver con lo cultural cuando somos ignorantes en algo yo le recuerdo a todos los estudiantes que están en la sala que la ciencia se mueve es por ignorancias qué es lo que no sé para estudiarlo y ahí Einstein sí tenía mucho que decir si ustedes no aceptan su ignorancia nunca van a ser buenos investigadores porque el investigador se mueve por lo que no sabe lo que ya sabe ya está investigado pero un docente que pretenda llevar conocimiento a la sociedad tiene que saber lo que se sabe y tiene que estudiar muy bien lo que no se sabe y si alguien tiene ese conocimiento que me lo dé nosotros no sabemos más de nuestras barriadas porque no le hemos preguntado a la gente de las barriadas qué es lo que saben cómo hace la mamá para evitar que le preñen a la hijita en el barrio cómo hace el poderoso para evitar que los malandros le dejen llegar a los hijos a la escuela y venir y si no sabemos eso cómo vamos nosotros a llevar conocimiento por eso es que una estrategia que tenga etapas que desarrolle núcleos iniciales de gente que está claramente metido en que el problema es tener conocimiento y discutirlo con lo que pueden utilizar ese conocimiento estoy hablando entonces de extensión estoy hablando de educación pero toda investigación social es educativa por el diseño pero uno puede hacer investigación social sobre las comunidades con las comunidades o desde las comunidades y entonces esa investigación desde las comunidades parte de la base que ustedes saben cosas que yo no sé vamos a colaborar y cada una de esas estrategias núcleos iniciales promotores capacidades nacionales y selectoriales para investigación debemos poder llevarlas a la práctica nosotros yo les voy a hablar ahorita en los últimos minutos en el último minuto de un ejemplo concreto que estamos desarrollando o tratando de desarrollar en Venezuela acá por ley hay algo que se llama el servicio comunitario todo estudiante universitario para graduarse de la universidad tiene que cumplir unas horas en un servicio comunitario en la teoría era para llevar conocimiento a la sociedad en la práctica otra tarea más fastidiosa que el profesor se fastidia porque eso es tensión y yo no tengo tiempo yo quiero hacer investigación etcétera y el estudiante pues peor oye otro requisito para poder graduar y a mí en la casa me han dicho toda la vida que lo importante es que tenga un título no que sepa una vez que tenga título yo me resuelvo o eso no le suena parecido a alguno de ustedes entonces que es lo que hemos estado haciendo tratar de trabajar matricialmente con los programas doctorales la mayoría de los candidatos doctorales son profesores universitarios que requieren del título por razones de ascenso por razones de cargo para poder ser electos a decano y entonces están en programas doctorales con líneas de investigación disciplinaria por otra parte tenemos proyectos con las comunidades de servicio comunitario pero que pueden ser proyectos de pasantías muchas carreras universitarias tienen pasantías de los estudiantes en las negocios por ejemplo imagínese usted pasantía en el negocio de su padre para ayudar a mejorar la contabilidad a un estudiante de administración entonces lo que estamos tratando de hacer es cazar matricialmente proyectos de servicio comunitario en las áreas de salud ambiente empleo ciudadanía por ejemplo la participación política con líneas de investigación universitaria para que el profesor que está haciendo su investigación doctoral o de maestría colabore y tenga el apoyo de los estudiantes que ya no van a hacer la tarea del servicio comunitario sino que son parte de un proyecto de investigación en una comunidad y como tal se están moviendo pero fíjense que eso implica que el docente que lidera esos proyectos de servicio comunitario desarrolle proyectos de investigación ya no para sacar la tarea de hacer el servicio comunitario sino para tener data data que le puede generar el estudiante que esté pero hay que motivarse tiene que verse el docente y el estudiante como una díada una díada que va a la comunidad y junto con la comunidad van a tratar de conocer y resolver los problemas de la misma y estar en estrecho contacto con profesores que están haciendo sus trabajos doctorales por ejemplo la ventaja que tiene esto es que el profesor una vez terminado a su proyecto doctoral haberse graduado de doctor y volver a su rutina académica que ya esté metido en el sistema empieza a querer hacer servicio comunitario para tener esa cantidad de asistentes que cada semestre pueden ir mejorando una primera oleada para levantar la información detectar las áreas de ignorancia una segunda y tercera oleada para hacer investigación y una cuarta y quinta oleada para implantar soluciones bien dentro de la comunidad o bien por ejemplo aquí en Venezuela se habla de consejos municipales concejales con la distancia de poder regional poder local para por ejemplo generar normativas tanto en el ambiente como en cuantas áreas pues puedan ser necesarias en conclusión nosotros creemos que uno de los problemas y por ahí acuérdense que empecé es generar para hacer para capacitar investigaciones colaborativas y uno de los proyectos que estamos llevando a cabo acabamos de presentar un proyecto internacional con la profesora Carmen Álvarez de México con Giovanna Lombardi de Venezuela con Ana Karina Martínez de Argentina con Enrico Mocholesi le suena conocido de Italia con Elías Zahir Jun de Colombia le suena conocido y con Luis Ordóñez de Venezuela es un proyecto para capacitar en investigaciones colaborativas a candidatos universitarios de cuarto nivel gente que ya es graduada universitaria y que están haciendo maestría o doctorado para que aprendan en hacer estas investigaciones colaborativas para que los ayuden su metodología de investigación y para que en el proceso vayanse viendo ya no como los investigadores famosos que van a alcanzar la fama y el prestigio y que todo lo demás es secundario sino como gente que es parte de ese enorme ejército de gente que le está llevando conocimiento a la sociedad porque por eso es que la sociedad le ha depositado la confancia a la universidad para que maneje el conocimiento en nuestro medio muchas gracias Elías por la invitación y quedo abierto pues a cualquier duda pregunta o comentario que pueda haber posteriormente muchísimas gracias Luis Mari Carmen trata de ser opuesta a los argumentos de Luis para satisfacerlo lo tengo complicado porque la mayoría de las cosas que ha dicho pues no puedo estar más de acuerdo con él pero sí que voy a dar una respuesta que casi él ha dado ya a una de sus de sus cuestiones en la que se preguntaba como desde las universidades no solamente había que dar respuesta a quien tenía el conocimiento sino también a quien no lo tenía o sea realmente ¿cómo podíamos hacer eso? él ha dado la respuesta porque él ha hablado en varias ocasiones de los MOOC y yo creo que hoy por hoy son la respuesta más importante que podemos dar a esa cuestión en el caso europeo por ejemplo existe una directiva que obliga que las universidades tengan conocimiento en abierto y eso es algo de mucho valor la propuesta de conocimiento en abierto que además funciona no solo a nivel europeo sino a nivel internacional lo que trata es de dejar patente que la universidad es un sitio desde el que difundir desde el que dar espacio a todo el mundo no solamente al que está estudiando en la universidad o al que está ejerciendo la docencia sino que son centros de saber como se decía en la antigüedad y que ese saber debe de llegar a todos de alguna manera los MOOC en ese sentido nos sirven para dos propósitos por una parte porque todo el conocimiento que se da en ellos está abierto a cualquiera son gratuitos y se puede cursar teniendo o no teniendo los conocimientos que puedan ser necesarios es decir que es decisión de cada cual el acceder a él el realizarlo y luego también es misión de cada cual llevarlo a fin y conseguir en todo caso la certificación que se otorgue por haberlo realizado pero también nos sirve para otro fin puesto que los MOOC se pueden estructurar de una manera muy distinta como se estructura un grado o una titulación de manera clásica nos da la opción de crear pequeños entornos de conocimiento de materias o especialidades muy concretas que la sociedad puede estar demandando como nos pasaba esta mañana cuando hablábamos del transmedia puede haber una demanda en relación a determinado tipo de conocimiento pero es muy complejo llevar a cabo una titulación o plantear una nueva carrera sobre eso en particular porque todavía la sociedad no ha llegado a desarrollarlo en su mayoría pero sí que existe esa demanda los MOOC nos dan la opción de crear pequeños entornos de conocimiento sobre temas o cuestiones de actualidad o sobre incluso nuevas profesiones que o están surgiendo o están o acaban de surgir y nos cuentan cuáles son esas necesidades y cuáles cubren cuando la población a lo mejor que tenemos matriculada en un MOOC es superior a 4.000 personas obviamente nos está diciendo algo 4.000 personas no se matriculan en un curso gratuito porque sí sino porque hay un interés entonces nos está diciendo que habría que indagar en cómo generar titulaciones o nuevas profesiones relacionadas con ese tipo de contenido yo creo que es una respuesta y él lo ha dicho antes y que tiene futuro los MOOC en sí tienen muchísimos detractores desde la universidad se ha visto como algo que viene a comerse parte de la formación que se da por otro lado también se ha visto como un boom que de repente va a dejar de funcionar pero yo creo que tiene un futuro y que además tiene un futuro si se aprovecha desde ese punto de vista desde utilizarlos para averiguar cuáles son las necesidades que tiene realmente la población de formación y poderlo revertir después en formación académica y que pueda modificar las estructuras sociales y las formas en las que se trabaja incluso las nuevas profesiones sí que como he hablado de ello en varias ocasiones si podéis poner el enlace de URJCX para que puedan saber de lo que estoy hablando en algún momento os lo agradezco o que si pueden compartir el enlace es urjcx.urjc.es como os digo es una plataforma en abierto acaba de aparecer ahora mismo hay dos en oferta pero va a haber más y bueno simplemente por curiosidad podéis echar un vistazo para que veáis de qué se trata y viendo el final de la pregunta que nos plantea Daelías yo quiero incidir en varias cuestiones que me parecen muy importantes en cuanto a esos retos por una parte creo que es fundamental el reconocimiento de la labor investigadora de quien trabaja en proyectos de investigación en colaboración científica a todos los niveles tanto a niveles de acreditación docente como a aquellos que están exclusivamente en los proyectos de investigación no se pueden perder años y años en la investigación y que eso no sea reconocido de ninguna manera creo que también hay que dar un paso adelante difícil, complejo porque ahora sí que está sucediendo para superar de alguna manera la mercantilización de la educación superior la educación superior debe estar abierta a todos en la medida de lo posible y precisamente la investigación y la colaboración científica no se deben ver perjudicadas por ese proceso de mercantilización creo que en el caso de Latinoamérica es importante conseguir foros de debate que unan a las diferentes entidades de educación superior y que generen un aprendizaje conjunto que facilite además el intercambio de experiencias y el que se pueda trabajar entre las diferentes universidades y que de alguna manera se creen también foros o espacios para que dentro de Latinoamérica los sistemas educativos puedan converger de una manera más real y que eso facilite también el que los propios estudiantes puedan realizar tanto intercambios como procesos de colaboración científica muchísimo más sencillos y menos complejos y dentro de hay un aspecto que ha dicho Luis que decía también no solamente dedicado a los docentes sino cómo fomentar el que en esos espacios de colaboración científica también participen los estudiantes creo que para eso es fundamental desde las bolsas de viaje las becas los proyectos en los que se pueda participar y también creo que hay una parte que debería ser transversal a toda la formación académica en general que es la que tiene que ver con la labor investigadora con la metodología y en cómo se trabaja en un proyecto de investigación incluso en cómo se escribe es una parte que no debería de ser de ninguna titulación en particular sino que debería funcionar en todas dentro de esa línea también de MOOC nosotros hicimos recientemente uno que se denominaba cómo redactar un texto académico y científico en ciencias sociales y humanidades y la repercusión fue muy grande porque quizás quienes más se matricularon en ese curso fueron precisamente los estudiantes que realizaban los trabajos fin de grado o los trabajos fin de máster porque les servía para conocer cómo se debe llevar a cabo una investigación que es algo que en el fondo dentro de las titulaciones a menos que tengas una asignatura de metodología o de investigación no te lo explica nadie y cuando llegas a la hora de hacerlo te lo encuentras de repente y no tienes ninguna manera de abordarlo a menos que tengas alguien que te guíe especialmente bien y poco más creo que esas son las mejores maneras de que pudiera mejorar y creo que con conseguir alguna de ellas ya tendríamos mucha suerte muchas gracias muchísimas gracias enrico y a modo de cierre estamos hemos recuperado un poquito el terreno inicial pero tenemos un retraso enrico por fin sí yo quiero insistir sobre el tema lingüístico semántico porque nosotros damos ya por hecho que como ya se habló antes de web 2.0 ahora se habla mucho de web 3.0 y como esto ya por definición sería la web semántica damos por hecho que todos conozcan las funcionalidades de ese tipo de web a veces se desconoce también el mismo significado de semántica y a veces no se reconoce el mismo valor a los motores de búsqueda que hoy están produciendo los datos como adelantaron en otro panel es muy importante empezar a trabajar tanto a nivel científico como a nivel conocitivo y que seáis siempre ignorantes sobre estos temas para aprender más y aprender mejor será siempre mucho más importante hacer búsquedas guiadas y siempre más autónomas entre los metabuscadores entre la base de datos entre los motores de búsqueda a través de ese razonamiento de tipo semántico ¿qué significa? que empezáis a buscar a través de los mismos términos con palabras sencillas en español como en inglés para cualquier tipo de investigación para conocer más de lo que ya conocéis para buscar más contenidos de lo que podéis ya tener o que podéis dominar a través de la universidad empezar a debatir a partir de los resultados que vais encontrando y que vayáis modificando e incluyendo y mejorando porque como vosotros ya sabéis existe la plataforma de Wikipedia y nosotros acabamos de presentar otro proyecto como Luis ha adelantado en otro proyecto que me ha enviado acabamos de presentar otro proyecto justo con Luis y con Elías y con otros compañeros donde empujamos el uso de estas plataformas colaborativas donde se pueda mejorar el mismo nivel del conocimiento de las personas y se pueda producir una mejora del mismo nivel de aprendizaje yo no quiero robar más tiempo os agradezco todo para escucharnos y para la posibilidad y que sigáis mejorando también el nivel de búsqueda lingüística y que sigáis profundizando los temas de la semántica de los metabuscadores que es algo que va evolucionando de día a día muchas gracias muchísimas gracias Luis, Enrico un fuerte aplauso por favor aplausos